Qué lejos estoy del suelo donde he nacido, inmensa nostalgia invade mi pensamiento. Y al verme tan sorda y triste cual hoja el viento, quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento. Qué lejos estoy del suelo donde he nacido, inmensa nostalgia invade mi pensamiento. Y al verme tan sorda y triste cual hoja el viento, quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento. Oh tierra del sol, suspiro por verte. Ahora qué lejos, yo vivo sin luz, sin amor. Y al verme tan sorda y triste cual hoja el viento, quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento. Oh tierra del sol, suspiro por verte. Ahora qué lejos, yo vivo sin luz, sin amor. Y al verme tan sorda y triste cual hoja el viento, quisiera llorar. Quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento.